Su esposo, novio ¿Puedo decir? ¿Otra vez? Buenas, buenas tardes ¿Cómo están? Bienvenidos ¿Cómo es que buscaba? No, no, si está así Está bien Pero para mi nadie ¿Qué te dicen ustedes? Díganme, busquen el modelo que es ahí Están como muy caras Del lado de ellos también hay ropa Sí, por favor, gracias Esta es de 15 Esta está en 15 Hasta 12 se la dejo ¿Cómo se me quedaron? Amigo, mira ¿Qué te dicen? Sí ¿Qué te dicen? De tanto que estoy conmocionando este perfume Que nos acaba de llegar a partir de lo que es ropa zapada Mi partera está vendiendo perfume Entonces no sé si ustedes tienen que comprarla a su novio ¿Qué te dicen? 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 Hola Eh, ¿le gustan las brusitas? Bueno ¿Ahí no No ve a alguien que va a barrenlos Ya, tráigame Amigo mía, ¿qué es lo que veo por aquí? No, escúchame, lo que pasa es que le está informando a su pareja que... ...la ayuda a ser más promocionante a ver si les gustaría que... ¡Oh, Dios mío! Pero por eso tiene que... Es que los perfumes yo como muestras me los pongo al cuerpo para ver si... Pero si el perfume me lo haces yo Pero es que él es el que le va a oler Entonces primero que me lo huela a mí para saber si le va a gustar su olor ¿Sí me entiende? Pero como no va a ser lo mismo, si es como que le esté oliendo a usted entonces es el primero que me está oliendo a mí Entonces no ha caído Pero eso no tiene nada que ver A ver, él me dijo que estaba interesado en el perfume, lo gusta entonces yo le voy a... Le voy a seguir mostrando el olor Mira, la derecha Ya, pero... Usted sigue viendo usted y no va a tocar ropa para usted, ¿verdad? Sí, pero va a estar de ella y yo... Ya, pues a ver, ya Ya, ya Si le queda, ya se la aprobo No, ya... No, ya... Vamos a ver si le va a quedar Si le va a quedar Bueno, ya se la pongo por aquí Mientras tanto, ya se la pongo Déjenme que su esposo, novio... Mmm... ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Me podría hacer esto? ¿Otra vez? ¿Qué? No muere, que es un pastel para usted Pero es que... Es que... Está... Pero es que está... Está dando la muestra Pero es que está dando la muestra Pero la muestra así sea por acá ¡Oh, Dios mío! No, esa es otra vez ¡No! Estoy trabajando, estoy promocionando mi producto Pero a él le gusta, si él se agachó, leérmela Le gustó mi olor Pero amiga, escúchame, él se lo va a comprar para usted Usted no lo va a hacer No habla de eso Pero es un regalo que le va a hacer Pero no es un regalo que le va a hacer Pero es que no es nada de atrever No quiero nada Esa es una forma de decir Ni mucho menos de atender Me distraigo un ratito de una luz con el nariz Y estás oliendo de una a otra Vámonos de aquí, gracias Pero no me vas a llevar la blusa No, yo no quiero nada Tampoco Se lo pierdes Porque igual a él se le gusta ¿Estás oliendo la nada de otra que no soy? Vamos a pedirle un perfume para los tíos Ya te vamos Ya te vas 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 Ya te vas